¡Hola, hermosas! Bienvenidos a Adolgaza 20. ¿Cómo están? Oye, hoy tengo un equipo bastante apagado. ¿Dónde está mi equipo? ¡Eso, eso! Bueno, esta semana ustedes escriben que escriben, escriben que escriben, parece que no tienen nada que hacer, no mentiras. Y me han pedido que como llega el verano, nos estamos poniendo camisas en donde se nos notan los brazos y queremos decirle adiós a las alitas de... ¿Cómo es que le dicen esto? A las alitas de morciélago. A las alitas de morciélago, las alitas de pollo, el brazo de tía. ¿Qué les parece si hoy les traigo los mejores ocho ejercicios que puedes hacer ya sea en el gimnasio, en tu casa y que te van a ayudar a tener esos brazos hermosos, delgados y tonificados. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!